niñas y niños niños y niñas hoy vamos a comentar superman que en realidad la vimos antes de la de guardianes de la galaxia pero hacemos después la vimos hace casi un mes cuando hicieron el reestreno y yo tengo que decir que hostia me gustó más de lo que la recordaba porque la vi hace un montón de años pues bueno como siempre vamos a hacer el segundo reestreno del canal estamos hablando de superman de 1978 la primera película de superhéroes propiamente y la que empezó realmente el cine de superhéroes y la que empezó a introducir los superhéroes en la cultura popular que aquí quiero hacer un inciso digo fuera de los cómics que hasta esos años practican los cómics en algo muy reducido a los que los leían aquí quiero hacer un inciso y es que hay rumores rumores de que este superman volverá en la película de flash mediante cgi no sé qué tan cierto sea porque yo lo he visto en varias noticias que por eso los rumores no es nada oficial pero hasta ahí creo que con dos batman se en flash va a ir bien con una supergirl que es clavada y ahora que vamos a tener que es clavada el niño gordo de ver cool 2 y me he fijado la verdad y algo más que comentar y lo estáis vale vale, sobre superman de 1978, la película que introdujo los superhéroes más allá de los cómics la cultura popular después de mucho tiempo hemos vuelto a ir entre comillas a… espérate ahí se me ha ido un hombre se me ha ido un hombre por completo ¿estreno? no 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 de este hombre hostia que esto es el río no john williams hostia que hemos vuelto a ir a john williams en el cine después de tanto tiempo esa banda sonora es icónica puede ser fácilmente la banda sonora más icónica de todos los superhéroes que ya sé decir mucho si creo que es la única canción que es más reconocida que la de los vengadores y eso es mucho decir no sé si habrá alguna más de superhéroes pero esta canción para que sabéis una idea es igual ya reconocida que la del opening de star wars o sea que mucha gente las confunde no sé por qué la mezclaría más común 2001 no es que no he visto esa película ni tampoco he visto la música la tengo por ver bueno entonces superhéroes es la primera película de superhéroes es simple es sencilla es básica es un argumento sencillo es un villano un tanto caricaturesco me encanta me encanta el escritor está mucho mejor que el nuevo si el nuevo el nuevo es más serio más realista en muchos aspectos más serio es más esquizofrénico más serio el nuevo no hace no tiene ninguna escena cómica el antiguo y es un torpe con la otra pero eso juega bastante a favor del del antiguo porque no sé cómo que darle el villano ese tomo cómico ese tomo de ya no sé tan serio de ese típico villano que está en su hueva manejando el mundo y a superman también en cierta forma es más cómico más caricaturesco porque es claro las primeras películas de superhéroes venían directamente los cómics y lo hacían con el estilo caricaturesco de los cómics a diferente nivel en batman se vio lo mismo el primer banda de michael keaton sobre todo el joker de jack nicholson es mucho más caricaturesco que las personas que van a ver si quieres hablar de las más cómicos y caricaturescos vete al primero pero bueno con sus bailes de batman el mundo nunca ha volvido a conocer algo tan terrorífico como el baile de batman bueno a ver yo tengo que decir que este superman me gusta más que el superman actual que bueno ya estáis aquí me refiero algo que sí es un detallazo es que con el tiempo se ha mantenido la música del superman original henry cabell también es muy buen actor pero no se no lograron un superman en mi opinión tan bueno como el original porque éste al ser también más carismático de gente que viene parece demasiado serio también puede serlo pero sólo lo que pasa con este que este es este es la esencia de superman la esencia superman a un nivel medio caricatura por lo que estábamos diciendo entonces que superman es uno de superhéroes más más correctos más incorruptibles que hay solamente a nivel de capitán américa y spiderman y pocos más no tiene prácticamente ninguna ninguna tacha moral siempre hace lo correcto nunca intenta matar a sus enemigos por lo menos el primer momento la diferencia de la región de cabello pero gente camino no ahora vamos a sugerir que a bilhace lo mismo es exactamente lo mismo pero actualizado un tiempo más modelo de ya hemos visto más pero donde se buscó un tono más realista y estaba bajo la influencia de dark side con la ecuación de la actividad igual igual además que no porque yo cuando veo al superman de henry cabell siento que a veces está como a medio camino de pasarse el lago oscuro sabes es igual de correcto moralmente que el de cristo ferrell pero de otra forma de otra forma más 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 seria más oscura más realista y más llevada a los tipos de la lista tampoco el otro muy realista también puede ser realista pero digamos que digamos que el mundo y más siendo un superhéroe que lucha contra el mal el mal no siempre te deja ser tan bueno digamos eso está más llevado pero lucha contra todos lucha contra los escritorianos y nunca intentan matar a sus enemigos solamente mata porque estaba a punto de cargarse una familia o sus rayos láser y se arrepiente muchísimo de eso pegó un grito de frustración y todo y por cierto es que esta peli sale todo al principio que es otra pero el todo original y creo que es protagonista no sé si era la segunda o en la tercera o no sé cuál era la verdad pero fue un acierto hacer eso si pensaban hacer la segunda que pensaban hacerla porque en ese momento por el superman 2 el año que viene entonces yo creo que fue un acierto presentar como principal enemigo como primer enemigo de superman a alex lúthor lúthor en esta peli tiene un buen plan de un plan pero es pero que actoresco voy a hundir la falla de california y voy a convertirlo en la isla de les lúthor y para gobernar en la de los tres estados para el que te faltaba decir tu me hace un plan y el gordito eh el amigo gordito el asistente gordito que era más torpe que la madre que lo parió el también quería que era su raíz la hijoputa el ayudante torpe la ayudanta tonta y les lúthor que tiene un plan que parece de 12 mil las pelis realmente está hecha por cuatro personajes pero que están muy bien llevados eso sí y en estas cosas te das cuenta de que en muchas cosas el tiene de antes en este aspecto era mucho mejor sobre todo dc dc concretamente era mucho mejor antes que ahora vamos a ver que ver las pelis de batman el caballero oscuro las de superman de batman de batman pero no es dc del universo cinematográfico de dc y todas las pelis tampoco no tampoco lo son no pero 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 eran como lo que tenían en su momento o sea no había un universo cinematográfico tenían esas pelis eran como las principales de batman es secundaria es secundaria lo principal es el universo cinematográfico batman está secundaria aparte no sé si es secundaria una secundaria si ahora dc tuviese que quitar uno de los dos quitaría de batman mira lo que han hecho bueno mira la decisión que han tomado que ahora tenemos a tres batman en el cine vaya activos a ver o sea ben affleck Michael Keaton y este actor que nunca me acuerdo del nombre pero bueno el de crepúsculo ya nunca se ha recordado por crepúsculo ahora es batman es batman le queda mejor este papel que el de crepúsculo sinceramente pero bueno a lo que íbamos yo me quedé extrañado al principio de la peli por dos cosas la primera crepús no tiene cielo o sea que es una bola de cristales y no tiene cielo bueno cristales y hielo no se que se las ha hecho realmente podría ser por eso superman se hace su fortaleza soledad en el ártico es como cristales y hielo o algo así la presentación de krypton está bien pero está mejor llevada vale es mucho muy posterior esta es la primera es más sencilla pero la presentación de krypton está mucho mejor llevada en el hombre de acero el hombre de acero nunca me ha terminado de encantar ni de gustar del todo pero la verdad es que está muy bien como película de presentación de supermano el planeta de los simios original con la de ahora o sea nada que ver a ver pero ya no lo digo por hombre pero si el original es igual o mejor que las de ahora está al mismo nivel puede ser mejor que no pero es como si me dices me gusta más como han hecho a los simios ahora no digo como han presentado krypton digo como se hace la presentación como se muestra el tipo de sociedad que es krypton como se muestra a a yorel como se muestra la madre de superman como se muestra cuando lo miran a la tierra la destrucción de krypton claro pero es que tampoco hacía falta enrollarse demasiado sinceramente eso está bien pero aquí por cierto la historia la cogieron para dragon ball después es la misma historia que tiene esa fue la segunda vez en el cine que explotó un planeta después de la estrella de la muerte pero aquí en esta película se enfocan más en el punto de vista emocional con la relación de superman con sus padres al último de la tierra claro que tiene sentido porque son los padres que lo han criado a los que ha conocido muere su padre su madre que se llama martha también porque ha hecho ese nombre sale bien poco le da bastante poca importancia se ven ahí las amiguitas y los amiguitos de la juventud de superman pero la madre no muere no? no, en verdad se ve que lo que ves aquí en esta película desde el principio se muestra se empieza a mostrar a superman con su idealismo con su comportamiento correctísimo que como lo corresponde a ser el personaje empieza a usar sus poderes a su beneficio lo corralan con un tren para vacilar al tío del coche y el padre dice que no lo haga y él dice no estoy presumiendo, presumo pájaro cuando vuelve esas frases son muy buenas y eso más o menos hicieron lo mismo pero de otra forma con Henry Cavill cuando salva el autobús y el Spiderman porque ahí los padres adoptivos de Clark Kent los tendría que haber dejado morir y él dice que no los habría dejado morir los padres adoptivos de Clark Kent son, vamos, no te voy a decir un calco porque son anteriores a los de Spiderman pero son como los tíos de Spiderman evidentemente, por eso está Lee plagió todo de fe pero vamos, es que el padre adoptivo es un tío Ben 2.0 que muere y todo y demás y a eso no le faltaba decirle, un gran poder con John, un gran responso y le dice cosas parecidas porque es literalmente la filosofía de Superman ya lo sé, ya lo sé ¿qué más cosas tenemos? vale, entonces Superman decide irse, encuentra Fortaleza de Soledad, empieza a aprender sobre su planeta durante muchos años empieza a aprender sus poderes, a aprender a usarlos consigue el traje ¿el traje de dónde se lo saca? de la manabe, se supone bueno, en teoría, sí vale, pasa el tiempo, Lois vale, este es Superman, mira vale, vale, vale vale, Superman, ves, es mucho más caricatulesco, incluso también Clark Kent que por cierto, son tres actores los que interpretan a Superman en esta peli, ¿no? o sea, el de niño el de adolescente a ver, el bebé, el niño bueno, cuatro, cuatro bebé, niño, adolescente y adulto joder vale vale que ese niño, el de Bérigo, ya tendrá unos 45 años, ¿eh? sí no lo puedo decir, soy Superman jajaja nadie le creerá porque no salen los créditos jajaja ¿no salen los créditos? no lo sé, no suelen salir jajaja bueno, al menos el niño pequeño que sale de la nave, ese también tendrá 50 y algo, supongo si es que sigue Bérigo, que supongo que sí vale entonces, este Clark Kent es mucho más caricaturesco que el de Agen de Cable es tan torpe, tan tontito, tan correcto, ¿ves? es tan correcto incluso con el tío que te apunta con la pistola y le quiere atracar claro ¿ves? y Henry Cable es igual de correcto pero de otra forma, de una forma menos caricatura es igual de correcto pero de una forma más seria, no tan tontito, digamos que por cierto, ya que estabas mencionando eso, cuando está en el Daily Planet que para ganar, se lo copió esta al Daily para hacer el delivio que alguien ha dado de eso vamos a ver, vamos a ver, es el Daily vamos a ver es muy pringao, eh es muy pringao, eh el jefe, al estilo de J. Young a James, joder joder ya solo le falta estar criticando a Superman a Adobe, eh joder es muy Spider-Man en ese aspecto, bueno, en realidad Spider-Man es muy Superman en ese aspecto claro pero es que sigue muy pringao, o sea, te lo ves como Peter Parker en la trilogía de Sam Raimi o sea, que va de lado a lado, el tío va siendo torpe es un personaje que es muy parecido, muchísimo vamos a ver, es un superhéroe muy correcto que su verdadera identidad como civil es un torpe, eh es un torpe timidillo que, eh, trabaja en un periódico, vale, para un jefe que le exige fotografías es prácticamente la misma base del personaje, pero el gran aporte de Spider-Man fue un tipo de poderes, muy imaginativos, fueron grandes ideas y sobre todo, cambiarle la edad, hacerlo un chaval, hacer un joven no, eso es lo que dicen, pero tiene 21 o 22, dicen en la peli un poco, no puede ser que tenga lo dicen en la peli, lo dicen en la peli, dice, tengo... no, dice, tengo más de 21, para no decirle su edad bueno, sí, también va a ser además, cuando muere su padre adoptivo, tendrá 15, 18, 20, una cosa así se supone que pasan 10 años hasta que se convierte en Superman como tal bueno tendrá tirando a 30 puede ser por ahí, sí algo que también copió esta ley es el interés amoroso es una peli roja vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta Lois es más, eh, más egoísta que de otras versiones de Lois Lane ¿egoísta en qué sentido? que básicamente lo usa de sirviente al principio, le dice, tráeme estas cosas, tal, no hace mucho caso, es bastante altiva, al principio por lo menos después ese vuelo que hacen, es una de las escenas más icónicas de la historia del cine, y esa escena, el concepto de esa escena dio para muchas versiones más de vuelos románticos en películas bueno, así como en cómo entrenar a tu dragón ¿en cómo entrenar a tu dragón? sí ¿cuándo has tratado? en la primera ¿y pollastric? guau, no me acuerdo es que lo veo blanco, no me acuerdo pero bueno se saltan bastantes leyes en la física esta película a ver, todas las películas superiores lo hacen pero ahora lo tienen más controlado eso, ahora lo hacen de una forma realista dentro de la ficción vamos a ver, si superman va volando y coge a lois de la mano, ella se caería, que difícilmente, ¿no? no vamos a ver, ella vestiendo los brazos y vuela también? no ¿qué le pasa? si va volando y la coge de la mano, por la propia aceleración se mantiene en el aire y por el viento sí, claro, pero él va mucho más rápido que ella, porque él la va sujetando si subiesen cayendo sería otra cosa ¿cómo, cómo, cómo? si subiesen cayendo ¿dices si están yendo recto? sí, porque él la lleva no, no, sí, se mantiene el propio aire que es la de frente pero no están cayendo, van en línea recta igual, aunque vayas en línea recta tú has ido en línea recta, volando así, eres superman pues sí, yo me tiro para caer, listo pero vas bajando, desnaciado pero igual, te mantienes recto te mantienes recto pero vas bajando en línea vertical pero si lo tienes cogido y vas acelerando así, el propio viento que te va dando te va manteniendo así sí, pero es como la especie esta de atleta que se pone la gente que va volando así recto y se mantiene recto el traje, sí, pero él mismo es el que se mantiene y no lo va sujetando otro porque superman es el que vuela y la coge de los deditos bueno, eso tirándolo al final, y más en una altura tan grande, con tanto aire que yo creo que les daría así, porque se notaba mucho que les daba el aire sí, si estuviesen cayendo sería otra cosa, pero van en línea recta bueno o van cayendo con estilo, también es una opción puede ser un poco de nada, pero... vale, Lex Luthor, Lex Luthor tiene un plan mejor montado que el nuevo tiene un plan más simple, más caricaturesco, pero mejor montado se le ve más inteligente, más arrogante, más de todo sí, que aquí quería mencionar yo algo, y es que cuando en la escena del tren el policía está persiguiendo al pringado y se pone ahí escondido en el hueco este tío, estás viendo que viene el tren, que se está cerrando la pared ¿no sabes por irte al otro lado? que solo tienes que dar dos pasos para cruzar la guía, atontado ya no le daba tiempo, bueno... ya no le daba tiempo una, esa y dos lanzarte hace un tren que viene, que no sabes calcular muy bien la que distancia está, tampoco está tan fácil, eh bueno el tren que parecía que pasaba 5 kilómetros por hora, pero bueno y... ¿qué más podemos comentar? eso es que Lex Luthor tiene ahí su guarida de villano, ¿no? tiene su sirvienta de villano, tiene su sirviente tonto tiene sus planes que le salen mal, tiene sus rabietas de villano no, realmente le sale bien, pero... no, digo que sale mal lo de, por ejemplo, de robar la información de los cohetes claro, pero por los amigos gilipollas es que esta película es como una parodia ves, ves, tiene momentos de comedia que no suelen tener películas modernas de este tipo o si es comedia es de otra forma y que, quería mencionar que... ¿qué es eso que hacen? no fracasa como tal, sino que Superman es el que revierte el tiempo y lo cambia todo no consigue lo que quería a ver, consigue un objetivo, pero Superman vuelve atrás el tiempo, claro regresa el tiempo, regresa el tiempo claro, que aquí mi teoría es que, es que no está regresando el tiempo cuando está haciendo que la Tierra gire al revés sino que lo que está haciendo es acelerar más rápido que la luz para que el tiempo vaya hacia atrás y por eso vemos a la Tierra irse hacia atrás creo yo sí, eso es lo que yo he entendido siempre que habéis entendido tú yo, cuando era pequeño, siempre entendía que retorcería el tiempo porque le daba la vuelta al planeta pero ahí, eso si no funciona, vamos a ver es ficción dale incluso dentro de la ficción, eso sería un poco terrible que dándole una vuelta al planeta, vuelvas atrás en un día vamos a ver hombre, es como que echas el guía hacia atrás, ¿no? el sol se vería otra vez dos de más horas de antes este Superman puede ser fácilmente el más poderoso de cine, ¿eh? eso seguro lo es, eso lo es Henry Cavill ha hecho más demostraciones Henry Cavill nunca ha superado la velocidad de la luz eso seguro es más lo que le costaba subir pares por hacer ver era más lento supera la velocidad de la luz varias veces rodeando la Tierra y levanta toda una fosa toda una... toda una falla levanta prácticamente toda una placa tectónica eso Henry Cavill no es que no pudiese hacerlo yo creo que sí que lo puede hacer porque ya en el Liga de Justicia menciona que es más fuerte con Planeta claro Henry Cavill sí que podría hacerlo podría llegar a ese nivel pero nunca lo ha demostrado bueno para mí sigue siendo el Ojo Superman de todos estaría bien la verdad en la película de Flash que... puede estar bien si que saliese aunque fuese un cambio por CGI aunque fuese un cambio por CGI estaría bien y no sé si lo harían no creo que lo hicieran desde cero yo creo que cogerían un doble como hicieron en Star Wars y le pondían en plan la cara por encima no como hicieron con Tarkin no si era con Tarkin con Tarkin con Leia y con Luke vale si y con Luke yo creo que... bueno no con Luke es el propector pero bueno seguro? si es el propector Rejuven de Ciro era Mark Hamill era Mark Hamill si era Mark Hamill vale yo creo que el mejor Superman que ha habido es Gentecábil por muy poco es que se queda muy cerca pero lo veo muy caricaturesco era la época... Gentecábil se me queda más vacío se me queda más vacío le faltan más pelis si eso sí pero bueno eso ya no es culpa del actor claro que no es culpa del actor eso es más justo que lo comparemos El hombre del cielo con esta película no el conjunto de películas en toda que han hecho vale entonces me quedo con Christopher Reed me quedo por carismático empatizas más con ese personaje como película me quedo más con Christopher Reed estamos hablando de Superman solamente el Superman si por eso te lo digo más carismático empatizas más su forma de ser pues casi que gusta más también si eso sí eso sí en general esto me convence más también el traje me convence más eso sí pero Gentecábil en el hombre del cielo tiene grandes detalles de ser Superman como cuando se deja poner a sus esposas y luego la rompe en un momento eso es súper eso es un poquito machito no, no, no no lo hace por vacilar lo hace por dice no me estaría rindiendo si me resistiera y si así se sienten más seguros pues dejo que me ponga las esposas pero las rompe las rompe delante de ellos diciéndoles vamos a ver os lo voy a explicar no me podéis detener no me podéis detener pero os demuestro que estoy de vuestro lado os demuestro que soy buena gente y que os quiero ayudar a vencer a Thoth que está empezando a amenazar el planeta eso es Superman totalmente y el error del hombre de acero yo creo que fue que fue meter a Thoth de villano principal ya desde la primera a lo mejor hubiese quedado mejor Luthor para ser bien esto hubiese sido un poco repetitivo eso hubiese sido un poco repetitivo eso es un problema que hubiese parecido demasiado a la de 1978 no y yo creo que le hiciera la idea que hicieron en Batman vs Superman que meterlo simplemente para eh revivir a Thoth y crear a Domes D eso sí que por cierto eso se lo inventaron y Thoth va a volver en eso se lo inventaron para que lo sepáis eso se lo inventaron para la película de Batman vs Superman en los cómics eh Domes D y Thoth no tienen nada que ver vale osea Domes D simplemente es una creación eh pues eh una aberración simplemente que creó un tipo que me acuerdo como se llamaba pero que empezó a destruir planetas iba de planeta no me acuerdo iba de planeta en planeta destruyendo civilizaciones lo lanzaban al espacio lo derrotaban una vez bueno no lo derrotaban sino que pues eso lo derrotaban al espacio hasta que llegó a la tierra y se enfrentó contra Superman y bueno pues eso en los cómics es otra historia eh y que sigo diciendo que si lo hubieran hecho bien para las películas eh podrían haber explotado el personaje mucho más porque te lo metieron solo en una peli eso sí y ya para matarlo ¿no? el universo cinematográfico desde ha sido un fracaso completo no lo ha sido ha habido grandes películas ha habido grandes películas ha habido grandes películas pero en general ha sido un fracaso un intento de villanos no han llegado a presentar a a ver 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 en general que es una película enorme de los más grandes de DC desaprovechado a la primera peli sí ha tenido fallos importantes de montaje de ritmo de planificación eso sí pero ha habido grandes pero ninguna película de DC es realmente perosa no hay ninguna que digas más detenida que es esto todas son buenas algunas más o menos todas son buenas todas son entretenidas todas gustan y todas tratan muy bien los personajes y el reparto fue perfecto vale ¿has visto el trailer 2 de Flash? es el primero vale en resumen en el trailer 2 se nos deja entrever que básicamente Superwoman se va enfrentar contra Zot y sale ya una escena en el propio trailer en la que Zot está ya hecho mierda pero aquí viene mi teoría y es que no creo que vaya a ser Superwoman la que vaya a derrotar a Zot porque porque ya vemos que a Gendrick Abil le costó un puñado derrotarlo puede ser otra versión de Zot como es otro universo entonces no técnicamente es el mismo pero ha retrocedido el tiempo bueno no sé exactamente si es lo que ha pasado entonces mi teoría es que traigan a otro Superman de otro universo yo lo dejo ahí vale yo lo dejo ahí no creo que Superdelt tenga la fuerza suficiente como para derrotar a Zot puede que sí pero lo dejo ahí porque recordemos que en Spider-Man No Way Home no nos presentaron a nuestros Spider-Man hasta la película porque cuando fuimos a ver la película no sabíamos que iban a aparecer ni aun viendo los trailers no lo sabíamos estábamos ya ahí con cabizbajos con que ay no los van a sacar al final y ganarles del final en el cine teníamos saldado a tres literalmente los tres Spiderman ¿te acuerdas de eso no? sí 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 pues eso puede ser que sea una sorpresa puede ser yo lo dejo ahí porque va a ser una película prácticamente del mismo calibre que Spider-Man No Way Home sí 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 y fraguándose desde mucho antes y probablemente supere la Liga de la Justicia en taquilla probablemente sí porque va a tener más hype probablemente sí lo que no me explico es como la Liga de la Justicia tuvo tan poca recaudación la verdad no me explico como que esa es otra Aquaman individualmente tuvo mucha más taquilla que la Liga de la Justicia esa es otra técnicamente no van a reiniciar el universo cinematográfico DC van a alterar el universo se supone se supone pero esto lo sabremos ahora van a reiniciarlo pero van a reiniciar el universo dentro del universo cinematográfico o sea no van a cambiar el universo cinematográfico va a ser el mismo eso es justo lo que deberían hacer pero deberían hacerlo de forma coherente en Flash al final de Flash tiene que dejarse claro que por ejemplo Barry vuelve a otro universo y eso justifica todo lo demás algo así deberían hacer que por cierto en teoría va a salir también el Flash de la serie pero en los series tampoco ha salido creo que eso era una teoría no no sé en internet si buscas el reparto de la película sale hicieron un hicieron un crossover en un episodio de la serie que se encontraba en un momento ¿quién? en los Flash pero ese Flash no he visto la serie me gusta mucho me gusta mucho el Flash de Ezra Miller la gente lo odia sobre todo por las que ha llegado Hawái pero a mi me gusta mucho el personaje del actor haciéndolo eh Supergirl no se parecen nada a Supergirl de los comics bueno bien diferente ahora se parece más al niño gordo de Deadpool 3 que a algo pero bueno y... soy Batman eso sí que es épico eso sí que es épico eso sí que es épico pero... pues nada gente lo vamos a ir dejando por aquí porque llegamos prácticamente media hora para hacer un reestreno yo creo que... ¿bien? sí eh... bueno, a ver acciones a ver acciones es la primera peli a ver, también hay que tener en cuenta vamos es la primera peli de superhéroes ¿vale? es muy entretenida para ser DC eh... que por lo general sin contar las de Batman las películas de DC no suelen ser grandiosas por así decirlo o sea, las más grandes que tiene son más del caballo oscuro eh... y para ser pues eso la primera de superhéroes y en una época de hace más de... ¿cuánto ha pasado? 45 años, ¿no? era... eh... ¿cuántos años han pasado ya, tío? sí, 45 años sí, 45, ¿no? pues eso que... para haber pasado tanto tiempo o sea, para ser de esa época de los 70 y demás de las 5 estrellas de los 85 años de los dos supermanes sí, claro le voy a dar, eh... pues eso 5 estrellas para la época está muy muy bien bueno, y hasta para la época actual está muy bien o sea, para la época actual coger la misma peli le pones CGI actual y pum ya tienes una obra de arte y... y... ya está simplemente como nota le voy a dar también un 10 porque... la he disfrutado mucho en el cine sinceramente mucho mejor de la edad que la recordaba porque ahí cuando era pues un crío Ingo la recordaba casi pero la verdad es que me encantó me partí de risa en varias escenas cosa que no se puede suceder con DC porque la risa es más de Marvel y... y... pues eso y le voy a dar vale, sí estoy de acuerdo con todo lo que has dicho pero no le puedo dar 5 estrellas ni un 10 porque comparado con películas más o menos de la misma época como... a ver... no está el nivel cinematográficamente no está el nivel del planeta de los simios ni diría de una nueva esperanza yo diría que más o menos está el mismo nivel de una nueva esperanza pero... el planeta de los simios depende puede decir que... a ver... el planeta de los simios tiene una trama mejor... más desarrollada tiene un trasfondo filosófico que esa no tiene por ningún lado que no se... claro... estamos comparando... no necesita tenerlo pero... es que... es que... no podemos comparar dos generos tan distintos si... no necesita tenerlo pero... al no ser... al no tener ese trasfondo esa profundidad no le puedo dar una puntuación tan elevada entonces le voy a dar un 8 y un 4 estrellas bueno... bueno... pues se quedaría pues en unas 4 y media y un 9 más o menos pues eso gente lo dejamos por aquí esperamos que os haya gustado y la próxima película que tendremos por comentar ¿cuál será? no me vas a venir a ver Mario Bros. ¿verdad? no... vale... no... nunca me ha gustado Mario Bros. a mi tampoco pero te invita muy bien la película he jugado algunos juegos así en plan de... 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 no... vale... no... entonces creo que será... de... que no... no... no me la trago por ningún lado no... entonces creo que será... eh... a... a... a cross de spider-verse No tengo un guante Creo que no Marvel este año, tenemos la de Spider-Verse ¿Y cuál más? Vale, Spider-Verse Y de Marvel Ya tenemos ya dos Ahora estoy pensando en la de Flash El 16 de junio ¿Junio? Ya el mes que viene ¿Cuándo es? El 2 de junio Las tenemos muy pegadas Para competir en taquilla Las 2 del multiverso también Sigo apostando por Flash No sé si no apostando por Flash No sé Pero bueno Que por cierto, a ver Tenga en cuenta que Spider-Man va a aparecer también Ya sabes quién va a aparecer Marco ya se te ha olvidado ¿Buena Stacy? No Es espectacular Spider-Man No te acordabas Si la íbamos a ver por eso No hemos visto en la primera Y no está en Disney Plus Mira que son dentro los de Disney Y en ponerte la peli Pero bueno El parten de la peli Es una estima Sí, sí, sí No se me ha olvidado Sí, sí, sí No se me ha olvidado